En el planeta Tierra, Vandal se prepara para un nuevo top de la clásica Mega Drive. ¡Vamos allá! Secuencia de transporte activada. Ah, en Mega Drive, una plataforma de 16 bits que recibió innumerables joyas y que consiguió conquistarnos con un catálogo repleto de cartuchos imprescindibles y clasicazos que son ya historia viva de este hobby que tanto nos apasiona. Y claro, al tratarse de una consola tan importante y querida, os hemos hecho este reportaje especial para seleccionar nuestros 20 juegos favoritos de esta leyenda de Sega. Podréis encontrarlos ordenados alfabéticamente y disfrutar junto a nosotros recordando una plataforma con la que muchos aprendimos a amar a los videojuegos. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y comenzaremos con Castle of Illusion, Staring Mickey Mouse. Por sorprendente que pueda parecer a día de hoy, los juegos de Disney durante la primera mitad de los años 90 fueron auténticos AAA, títulos muy punteros y esperados que solían ganarse tanto el favor del público como de la prensa de la época. Este juego era una aventura de plataformas desarrollado por Sega y protagonizada por Mickey Mouse, que se destapó como un auténtico juegazo que sobresalía, tanto en gráficos como en jugabilidad, con fases distintas y propias mecánicas. Una auténtica preciosidad. El que le sigue, Castlevania The New Generation. Un juegazo con mayúsculas capaz de codearse fácilmente con los mejores títulos de la vertiente clásica de la saga. No solo estamos hablando de una obra con unos gráficos sorprendentes capaces de poner en pantalla efectos que nos dejaron con la boca completamente abierta, sino que también podía presumir de una banda sonora increíble, unos controles rápidos y ágiles, unas fases variadísimas y muy originales para los estándares de la serie, que no nos dejaban ni un solo segundo de descanso. Para muchos, Contra Hard Corps sigue siendo la mejor intriga que nos ha dejado esta frenética saga de acción de Konami, y no es para menos, pues lo tiene absolutamente todo. Varios personajes jugables, montones de rutas distintas con sus propios finales que nos invitaban a rejugarlo una y otra vez, un diseño de niveles espectacular que no dejaba de sorprendernos, con nuevas situaciones a cada cual más alocada, y unos jefes que son una auténtica maravilla, y todo ello acompañado por un tono un tanto más pasado de vueltas. Y por supuesto, y hay que decirlo, con un ritmo del que no teníamos tiempo ni para parpadear, de lo mejor del género. Vamos con un clasicazo, Disney Saladén, la adaptación a videojuegos de la exitosa película de Disney, esa eterna lucha entre Mega Drive y Super Nintendo, uno de los juegos de la máquina más vendidos y aclamados, y no es para menos, si tenemos en cuenta que nos ofreció uno de los mayores espectáculos gráficos de la época, con unos sprites y unas animaciones impecables dibujadas a mano, una jugabilidad sobresaliente que combinaba con mucho acierto a acción y plataformas, a lo largo de una serie de niveles muy variados y divertidos, inspirados en algunos de los mejores momentos del film. Una auténtica gozada, Dynamite Heavy, una auténtica locura plataformera única en su especie que consiguió sobresalir, gracias a unos gráficos increíbles con una dirección de arte muy llamativa, que intentaba hacer que todo pareciese una obra de teatro con marionetas, algo que se aplicaba incluso a su propia interfaz. Sin embargo, en lo jugable también fue un bombazo, gracias a la posibilidad que tenía su protagonista para adquirir nuevas habilidades cambiando su cabeza, sumarle un ritmo frenético donde la acción estaba a la orden del día, con montones de jefes finales muy originales. Es el turno de Earthworm Jim 2. Nos ha costado mucho decidirnos entre este y el original. Sin embargo, al final hemos decidido apostar por su segunda parte, ya que nos ofrece un diseño de niveles mucho más variado y equilibrado, una dificultad mejor medida, mejores gráficos, y consiguió arrancarnos bastante más carcajadas, especialmente con su surrealista y desconcertante final. Una auténtica maravilla a la que no le falta nada, y que hizo genial todo lo que se propuso. Menudo año 1995. Si hay algo poderoso que destacar en esos meses, uno de ellos es este juego. Flashback es toda una aventura de culto lo que dejó una huella imborrable en la industria por numerosos motivos. A su intrigante historia de ciencia ficción, teníamos que sumarle un desarrollo pausado, en el que la exploración de los escenarios era clave para avanzar, y donde las plataformas, los puzzles, el uso de objetos y los combates estaban a la orden del día. Una mezcla de elementos que funcionaba como un tiro, y que nos invitaba a memorizar bien el mapa, a retroceder a lugares ya visitados y que nos deleitaba a las vistas con una animación impecable. ¿Qué? ¿Cómo vais? Porque seguimos haciendo memoria con Mega Drive. Llega ahora Gunstar Heroes. Si hay algo que se le da bien a Treasure es hacer grandes juegos de acción, y si hay muchos proyectiles y disparos a un ritmo frenético, mejor que mejor. Eso es exactamente lo que nos ofreció este título, un run and gun divertidísimo donde no había ni un solo segundo de respiro, mientras hacíamos uso de varios tipos de armas distintas, y avanzábamos por una serie de niveles arrasando con todo y superando situaciones muy variadas y desafiantes a las que nos debíamos adaptar constantemente. Y sí, tampoco faltó una gran cantidad de buenos jefes. El siguiente es Monster World 4, otro de los juegos que no podían faltar en nuestra lista, una excelente aventura 2D que combinaba con muchísimo acierto acción, plataformas y rol mientras recorríamos su mundo con total libertad, explorando nuevos lugares, consiguiendo nuevas habilidades y fortaleciéndonos para hacer frente a sus numerosos retos. Una obra tremendamente disfrutable que hizo bastante bien casi todo lo que se propuso y que además nos regaló un apartado audiovisual precioso. Madre mía, benditos años 90, eh. El que le sigue, Fantasy Star 4. No vamos a negar que Mega Drive se nos quedó algo coja en lo que a JRPG se refiere, pero al menos los pocos que tuvieron fueron de muchísima calidad, siendo este título sin duda alguna el mejor de todos ellos. Una aventura que seguía muy de cerca los cánones del género, sí, pero que estaba excelentemente diseñada, ofreciéndonos una historia que se seguía con interés, un buen sistema de combate por turnos, mazmorras muy decentes, buenos gráficos, mejor banda sonora y una dificultad muy bien medida y equilibrada. De esos juegos que tenías que tener si te gustaba el género, Quackshot fue otra de las joyas que SEGA creó aprovechando la licencia de Disney. El objetivo, encontrar un legendario tesoro perdido para hacerse rico. En lo jugable, esto se traducía en un juego de plataformas 2D en el que contaríamos con una pistola capaz de disparar varios tipos de desatascadores distintos con diversos fines, como crear puntos de apoyo o aturdir enemigos. El diseño de niveles era realmente bueno y nos obligaba a usar la cabeza, y su estructura nos daba cierta libertad para escoger el orden de las fases. Shining Force 2 es uno de los mejores juegos de rol táctico que se han hecho nunca, una aventura inmensa que desechaba el sistema de capítulos tradicional del género para ofrecernos un título en el que teníamos más libertad que nunca para explorar su mundo, aunque sin dejar de lado sus apasionantes y estratégicos combates por turnos en mapas cuidadosamente diseñados. Sumado de unos gráficos espectaculares que brillaban con luz propia a la hora de mostrarnos los duelos entre las unidades, una jugabilidad profunda y repleta de posibilidades, y una historia que atrapaba desde el primer minuto. Terminaréis de entender la joya que fue y sigue siendo incluso a día de hoy todo un imprescindible. Shinobi 3 Return of the Ninja Master una de las sagas más icónicas de SEGA, pero desgraciadamente lleva años sin dar señales de vida. Este título era sublime combinando acción, plataformas, herramientas ninja y ninjutsus. Teníamos que apañárnoslas para superar una serie de variadísimos niveles donde siempre nos estaban sorprendiendo con nuevos tipos de situaciones, entornos únicos, graficazos y una banda sonora legendaria que acompañaba a la perfección todo lo que veíamos en pantalla. Una delicia que seguimos rejugando periódicamente y de la que nos resulta imposible cansarnos, a pesar de que ya lleva unos añitos. Soleil. Más allá de las siempre odiosas comparativas, lo cierto es que se trata de una auténtica obra maestra con su propia personalidad e identidad que se ganó por méritos propios su lugar entre los mejores títulos de 16 bits que se han hecho nunca. Una aventura fascinante de vista aérea y acción en tiempo real en la que debíamos recorrer un mundo de tamaño considerable haciendo frente a todo tipo de amenazas, superando secciones plataformeras, resolviendo puzzles y adquiriendo nuevas habilidades para progresar y defendernos con mayor efectividad. ¡Uuuuuh! Aquí llega Sony de Hedgehog. Es imposible hablar de los mejores juegos de Mega Drive sin mencionar la trilogía original de Sonic para esta consola. No en vano estamos hablando de unos títulos tan buenos que permitieron a Sega plantarle cara a Nintendo y a su exitoso fontanero, elevando al erizo azul como uno de los mayores iconos de la industria del videojuego, algo que sigue manteniéndose así más de 30 años después incluso a pesar de su irregular trayectoria posterior, un clásico atemporal que todo el mundo debería probar al menos alguna vez en su vida. Pero tranquilos que tenemos más de Sonic porque llegamos a la parte 2. Tras el descomún al éxito del primer juego, Sega no tardó en ponerse manos a la obra para desarrollar su secuela y llevar al erizo al siguiente nivel. El resultado fue uno de los mejores juegos de plataformas 2D de todos los tiempos, ampliando y mejorando en todo a su predecesor. Más mundos, fases mejores diseñadas, mejores gráficos, una banda sonora de auténtica locura, una jugabilidad más pulida y con nuevos movimientos y mecánicas, con la posibilidad de transformarnos por primera vez en Super Sonic y la inclusión de Tails como segundo personaje jugable, aumentando así su valor rejugable. Una maravilla de lo que es imposible cansarse por más que pasen los años. Y llegamos como no a la tercera parte de la trilogía. Y es que superar lo visto en Sonic 2 estaba difícil, pero aquí tenemos una obra descomunal repleta de fantásticos niveles, sorpresas, jefes, grandes momentos y tres personajes jugables que en su conjunto podemos definir como el mejor videojuego que jamás ha protagonizado el icónico erizo, lo que no es decir precisamente poco cuando sus predecesores siguen siendo uno de los mayores referentes del género, una auténtica pasada de principio a fin que además cuenta con uno de los mejores apartados audiovisuales del catálogo de Mega Drive. Un poquito de lucha con Streets of Rage 2, una consola que tuvo en su haber una buena cantidad de grandes beat'em up, pero si tuviésemos que quedarnos solo con uno tendríamos muy clara nuestra elección, Streets of Rage 2, todo un clasicazo del género que no ha envejecido lo más mínimo en estos años gracias a su fantástica jugabilidad, sus grandes gráficos, su buen diseño de niveles, sus altos valores rejugables al disponer de un variado plantel de personajes y por supuesto la apabullante banda sonora que compuso Judo Koshiro, cuyos temas siguen grabados a fuego en nuestra cabeza. No podía faltar Super Street Fighter 2, uno de los más importantes e influyentes de todos los tiempos, es una realidad de la que todo el mundo es consciente, así que no podíamos dejar fuera la mejor versión que se lanzó para Mega Drive de este clasicazo, la cual trajo consigo más personajes, escenarios, mejoras gráficas, ajustes y opciones que hicieron de él uno de los juegos más deseados y jugados de la consola, todo un ejemplo de cómo debe ser un gran juego de lucha. Ryu, Ken, Gile, Chu, Lee, si es que hay que repetirlo mil veces. Una auténtica maravilla. Y acabaremos este top con él, porque Thunder Force 4 sigue siendo uno de nuestros beat em ups favoritos, un gran clásico del género que no podíamos dejar fuera de este top de ninguna de las maneras con todo lo que nos hizo disfrutar, superando sus espectaculares fases y memorizándolas de arriba abajo hasta conseguir llegar al final con un solo crédito. A su buen diseño de niveles hay que añadirle una jugabilidad finísima y sin fisuras de ningún tipo, una curva de dificultad cuidadosamente estudiada, gráficos de lujo y una banda sonora completamente gloriosa, capaz de subirnos la adrenalina hasta límites insospechados. Una maravilla imprescindible. Esto ha sido todo familia de Bandar, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándos en los comentarios cuáles son vuestros títulos favoritos de Mega Drive, si estáis de acuerdo con nuestra lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar.